La autoestima se basa en las creencias que tienes acerca de ti. ¿Qué crees acerca de ti? ¿Crees que eres importante? ¿Crees que eres valioso? Por ejemplo, al final del día, ¿cómo terminas tu día? ¿Te has puesto una buena nota o terminas jalado? ¿Por qué cultivar la autoestima debe ser un hábito diario? La autoestima se basa primero en el conocimiento de uno mismo. En reconocer todo lo positivo y todo lo negativo de ti. Y hacer un balance saludable acerca de todas las cosas que tienes por mejorar, por superar y también tus fortalezas. Otro componente súper importante de la autoestima es la autoaceptación. Y sabemos de alguna manera que estar bien con nosotros mismos es aceptarnos tal cual somos. Eso nos aleja de comparaciones y de estar viviendo para lograr ideales que son de otros. Eso es bastante sano y te ayuda a vivir bien contigo misma. Ahora, ¿cómo cultivar estos componentes de la autoestima y tenerla muy alta y tenerla muy sólida? Para mí la clave es cultivarla absolutamente todos los días de tu vida. Cuando lo haces bien, reconocimiento. Y cuando te ha faltado algo, pues tratar de cambiar y superar. Compartamos sabiduría cultivando nuestra autoestima todos los días. Es ella la que nos sostendrá ante cualquier circunstancia de vida. Sea grandiosa, buena, mediocre, mala. Al final con autoestima vamos a encontrar opciones y vamos a salir adelante. ¡Gracias! Gracias.